Una casa en el lago Estaba seguro En este lago tenía que haber una preciosa linfa Severin Bisul El hombre que le va a construir la terraza Y usted es Josephine King, ¿verdad? Sí Buenos días Buenos días Conozco la casa desde que era niño Es increíble lo que ha hecho con ella Tome Gracias ¿Lo ha hecho usted sola? Sí, ayudada por Eric Y ocasionalmente por algún que otro obrero Me quito el sombrero ¿Y la terraza para el restaurante ¿Dónde quiere construirla? Tenía pensado desde Ese árbol de la izquierda Unos cinco o seis metros A la derecha ¿Sería demasiado grande? No Creo que está bien Más grande no la haría No quedaría proporcionada ¿Y qué tipo de madera propondría? Lo único que no me gusta usar es madera tropical Genial Le recomendaría madera termotratada Es madera tratada con calor De especies autóctonas Que es resistente al agua Y aguanta tanto como la teca y el banquirai Y además es bonita ¿Y cuándo podría empezar? ¿Y cuándo quiere tener terminada la terraza? Abrimos dentro de dos semanas No estaría mal que hubiera acabado para entonces Uff Bueno Entonces mejor me voy y me pongo a dibujar ya ¿Cuándo puedo pasarme a verle? Mañana por la mañana Bien Mañana por la mañana De acuerdo Sí Muchas gracias Hasta mañana Y gracias por el café De nada ¿Te vas a nadar y vuelves con eso? A lo mejor debería saltar al lago Y besar a un par de ranas Y si no se convierten en príncipes Podemos usarlas luego en el restaurante Me encanta Edith Os ha quedado muy bonita Ah, la señora alcaldesa Llegas justo a tiempo Ya está en los gofres Madre mía Es una cocina de restaurante Con todo lo que hace falta Y aún así no ha perdido nada de su viejo encanto campestre Angélica, siéntate Gracias Qué bien huele Qué bien Habéis conservado la mesa antigua Me senté en ella muchas veces con Harriet A tomar té y a charlar ¿Con Harriet? ¿No sabía que os conocíais tan bien? Fuimos amigas Amigas íntimas ¿Puedo preguntar qué pasó? No puedo contestarte De un día para otro Cortó el contacto conmigo ¿Té? Gracias Ya han pasado más de 30 años Ni siquiera me dijo Que estaba embarazada Oye Tú la visitas con frecuencia En la residencia, ¿verdad? ¿Cómo está? Regular Padece del corazón Hasta el menor esfuerzo es demasiado para ella Pero se alegra mucho cada vez que voy a verla Y le hablo de la casa Ven conmigo la próxima vez que la visite Bueno ¿Y habéis encontrado alguna cosa en el desván Para el bazar de la comunidad? No me lo puedo creer Es el cofre del tesoro de Harriet Lo tenía desde pequeña Muchas gracias por estas cosas Oh, se me olvidaba Tengo algo para vosotras Mirad El artículo Escrito por una futura periodista Que ya no es joven Pero con mucho talento Por mí Cocinera inaugura restaurante En el lago de los nenúfares Tras una reforma de casi un año De una maravillosa casa De la época imperial Junto al lago Josephine Gills Antigua cocinera Del restaurante berlinés Gills Con una estrella Agasajará a sus comensales En el nuevo restaurante El nenúfar Con interpretaciones modernas De platos regionales Por supuesto Todos los ingredientes Que se usen en el restaurante Serán ecológicos Así como los incomparables Postres de su repostera Edith Winkler No sé qué decir Gracias No podríamos desear Una publicidad mejor ¿No? Y encima de la pluma De la mujer Del alcalde Angélica Eres un ángel Me alegro de que os guste Gracias Josephine Por dar una oportunidad A una región En la que los demás negocios Cierran y se marchan ¿Está abierto? Sí Y esto es una maravilla No se me ocurre Ningún otro lugar En todo el mundo Donde preferiría vivir Eso fue lo mismo Que dijo Johan Cuando compramos la casa Es muy triste Que él no pueda vivir Como su sueño Se ha hecho realidad Un motivo más Para agradecerte Que te hayas metido En esta aventura Sin Johan Sin Edith No lo habría conseguido Ya ha estado aquí Severin Ya has hablado con él De la terraza Que quieres construir Ha estado aquí esta mañana Y Me ha gustado muchísimo La propuesta Que me ha hecho Para la terraza ¿Qué? ¿Dónde está mi gran jefe indio? ¿Otra vez en su tipi? Estaba pintando A ver Bueno Este es mi tipi Este es mi peluche Este soy yo Y este de arriba Es papá Que nos está cuidando A todos Muy bien Dibujas fenomenal Oye ¿Qué te parece Si hacemos algo juntos Esta semana? Hoy ha venido Angélica Y me ha dicho Que en verano Hay muchas actividades Para niños en el pueblo A lo mejor ¿Te apetece participar en alguna? ¿No quieres? ¿Por qué no? Así a lo mejor Conoces a algunos niños Ya llevamos casi un año Viviendo aquí Y nunca sales de casa Pero no quiero conocer a nadie Quiero quedarme aquí ¿Por qué no? 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 ¿Y aquí dónde puede vivir alguien? Allí delante, en la casa barco. Mira. Yo ahí no me subo. Hola. Hola. Lo siento, creo que no vamos a poder subir. A Gabriel no le hace mucha gracia. No pasa nada. Vamos. Vamos. Además, aquí puedes jugar mejor con Nube. Es muy bonito. Muy bonita. Es chica. Y ahora mira el truco que sabe hacer. ¿Nube? No hace nada. Exacto. Ese es el truco. ¿Has visto algún perro que no salga corriendo cuando le lanzan un palo? Ahora fíjate otra vez. Nube, no cojas el palo, ¿me oyes? No cojas el palo. No. ¿Eh? Ven, Nube. Fenomenal. Mañana voy a por los materiales. Y pasado mañana empiezo. Genial. Muchas gracias. Gabriel, ven. Tenemos que irnos. Hasta entonces. Adiós. No. Quiero quedarme más con Sever y mi Nube. Por mí puede quedarse lo que quiera. Así puede ayudarme a cepillar el pelo a Nube. Sí, por favor. Lo siento, no puede ser. Aún tengo que hablar con Edith de la cena de prueba. Insisto. Yo me alegro de tener compañía. Y Nube también se alegra. Si no quiere tener que volver por aquí, le llevaré a Gabriel a casa. ¿Vale? ¿Por qué no? ¡Yujú! Puede llamarme en cualquier momento. Lo hará. Se lo prometo. ¿Y a qué hora le llevo al niño? A las seis, por favor. De acuerdo. A las seis estaremos en la casa de los nenúfares. Bien. ¡Gabriel! ¡Gabriel! No sé. Lo miramos mañana. ¿Sí? Hola. Hola, mamá. Qué sorpresa. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Cómo estoy? Aquí todo va bien. ¿Y vosotros? La verdad... Es que no lo sé. Imagínate, acabo de dejar a tu hermano pequeño con alguien que no es Edith por primera vez en un año. ¿En serio? ¿Con quién? ¿Tiene un amigo? Según cómo se... Mire, en realidad es el arquitecto que va a construir la terraza del restaurante. Pero tiene una perrita muy guapa y un misterioso talento para hacer reír a tu hermano. No le había visto así desde la muerte de papá. Eso está fenomenal. El pobre hacía una eternidad que no se reía. Sí. Pero ya lo estoy echando de menos. Y le he dejado hace cinco minutos. Y a ti también te echo de menos. ¿Cuándo vas a venir? No tendré que esperar a las vacaciones, ¿no? Tranquila, ya te dije que iría a la inauguración. Tengo que irme. Empieza la clase de mates. ¿Ya estáis aquí? ¿Dónde está Gabriel? Imagínate, quería quedarse a toda costa con el señor Bisgrun. Eso es sorprendente. Sí, eso digo yo. Oye, ¿dónde está la caja que estaba ahí? La metí en el coche con las demás de Angélica. Vaya. ¿He hecho algo mal? No sé, había un par de papeles antiguos de Harriet y quería llevárselos a su hijo. Llamaré a Angélica. Muy bien. ¿Por qué vives en un barco? ¿No tienes una casa de verdad? Es mi casa de verdad. ¿Y dónde viven tu mujer y tus hijos? No tengo ni mujer ni hijos. ¿No te gustan los niños? Sí, claro que me gustan los niños. Sobre todo los que me ametrallan a preguntas. Y a ti, ¿por qué no te gustan los barcos? Sí, me gustan los barcos, pero el agua no. Vale. ¿Quieres que hablemos de otra cosa? Sí. Bueno. ¿Qué le dice un erizo a un cactus? Mamá. ¿Qué te parece pierna de cordero con raviolis de ricota y menta? Eso es muy poco, regional. Pero ¿sabes qué? Solomillo. Solomillo con abrigo de panceta y una buena salsa de pasas. Y menestra de verano del lago Murich. Al fin y al cabo queremos rendir tributo a nuestra nueva casa. Y ver si le gusta al alcalde. También podrías invitar al arquitecto. Ya lo había pensado. Oiga, pero se ha vuelto loco. ¿Cómo se le ocurre traer a mi hijo en moto? Perdón, es que solo tengo moto. ¿Y cómo iba a saberlo? Nunca habría permitido que Gabriel se quedase con usted si hubiera sabido que iba a correr ese peligro. Un momento, un momento. Es un irresponsable, un irresponsable. Lo siento mucho si he hecho algo que no le parece bien, pero le aseguro que su hijo no ha corrido peligro en ningún momento. Iba en el Sidecar y llevaba casco. ¿De qué le servirá el casco si le enviste un camión de costado? No le servirá de nada. ¡De nada! Señora Gil, pero yo no quería... Es mejor que se vaya. No, 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 no. ¿Señor Buhol? ¿Sí? Hola. Perdone, tengo esta caja con objetos personales de su madre. Me la llevé ayer por error de la casa de la Sara Gil. La mujer que compró la casa de su madre. Ah, sí, claro. Sí. Gracias. Sí. Bueno. No quiero retenerle más tiempo. Adiós. Adiós. Se ha dormido, pero ha estado llorando todo el tiempo. Gracias. Me he comportado fatal. No, no es verdad. Si le explicas a Severin que hace menos de un año perdiste a tu marido en ese maldito accidente de moto, seguro que lo entenderá. ¿Alguna vez parará, Edith? Ese dolor, esa sensación de que te han cortado una mitad, te quedas así, incompleta, partida. No, nunca parará. Pero acaba siendo menos abrumador. Algunas veces me pregunto si no habría sido mejor para Gabriel que nos hubiésemos quedado en Berlín. ¿Donde todo le habría recordado a Johan? El camino a la guardería, el campo de fútbol, el restaurante. No, pero Gabriel tenía allí su entorno habitual, sus amigos, su hermano que ahora está solo. Josefine fue deseo de Rafael quedarse a vivir en Berlín y acabar allí el colegio. A lo mejor es su modo de que pueda superar el luto. Seguir con su vida y mirar hacia adelante. Pero Gabriel no tiene 16 años. Lo que más necesita es a ti. Y en Berlín no te habría tenido mucho. Eso me digo yo siempre. Y luego me pregunto si eso es verdad. Si de verdad era lo mejor para Gabriel. O si era lo mejor para mí. Si no quise hacer realidad el sueño de Johan para tener algo de él. Todo irá bien. Pesa 180 gramos. Nos llevamos dos kilos de manzanas, Grafensteiner. Bien. No, mejor de las de... Elster. Ajá. ¿Y estas son alzemeine? Sí. Pues entonces prefiero dos kilos de estas. Sí. Por supuesto. Se nota que es una mujer que sabe lo que quiere. En realidad le quiero a usted. Quiero decir sus verduras. Y que las traiga usted. No en persona, claro. Si no, creo que lo que Edith intenta decir es... Que nos gustaría que fuera proveedor del nenufar. Exacto. Nada me gustaría más. ¿Saben? Tengo mucho cariño a mis verduras. Y me alegro cuando sé... Que están en buenas manos. ¿No quiere nada más? No, gracias. Aquí tiene. Gracias. Adiós. Angélica. Perdona, Josefine. Vuestros tesoros del desván se venden como pan caliente. Qué bien. Gracias. Solo quería preguntarte si sigue en pie lo de esta noche. Sí, claro. Mi marido tiene muchas ganas de ir a tu cena. Bien. Hola, Angélica. Sí, Berín. Perdón. Señor Bisgrun. Un momento. Señora Kim. Creo que debo pedirle disculpas. Ayer reaccioné de manera exagerada. Mi marido falleció hace un año en un accidente de moto. Lo siento mucho. No lo sabía. ¿Cómo iba a saberlo? Quería preguntarle una cosa. ¿Le apetece venir esta noche a la casa de los nenúfares? Doy una pequeña cena de prueba. Gabriel se alegrará mucho. Y yo también, claro. Por supuesto. Encántalo. Entonces nos vemos esta noche. Sí. Es una mujer estupenda. Angélica, nunca te rindes, ¿eh? Por eso he vendido tantas cosas. Solo me faltas tú. Este cofre... ¿No crees que sería el talismán perfecto para tu reunión con el señor alcalde? Veinte euros por una buena causa. Es una caja muy bonita. Adelante. Josefine. ¿Es usted? Claro. Como cada viernes. Y como cada viernes me trae un ramo maravilloso de mi... Perdón. Su jardín. Hoy he traído algo más. Fotos de la casa. Menos la terraza ya está todo terminado. Mire. Oh. Ha quedado preciosa. Así estaba cuando era una niña. Fue lo que le prometió Jogen. ¿Recuerda? Y usted lo ha cumplido. Qué pena. Que no pueda verla en persona. ¿Seguro que no puede? Podría venir a buscarla y cogeríamos una silla de ruedas. ¿O puede venir ahora? Esta noche doy una cena de prueba. Y estarán Hans y Angélica Zilin. ¿Chilin? Sí. Angélica va a ir a la casa de los nenúfares. Sí. Y estoy segura de que se alegrará mucho de verla. Me ha contado que eran amigas antes. Sí, es verdad. Pero hace mucho que dejamos de vernos. No, Josefín. No puedo acompañarla a la casa de los nenúfares. Pero le deseo mucho éxito con su cena de prueba. Había pensado en 20 o 30 casitas de vacaciones. Todas construidas según la normativa ecológica y materiales sostenibles. Que se fundirán naturalmente con el entorno. No perjudicarán de ningún modo, ni óptica ni ecológicamente, el equilibrio del ecosistema del lago. Es un punto muy importante de la licitación del proyecto de construcción. Exacto. Y así seremos independientes de los combustibles fósiles. Lo que tarde o temprano supondrá un ahorro enorme. Bueno, solo puedo hablar por mí, Severin. Pero... Su idea me gusta. Incluso mucho. Claro que no puedo prometerle nada. La decisión la toma... El consejo de la comunidad. Pero al menos le aseguro que dudo que haya otro proyecto que esté a la altura de este. Muy bien. Severin? Severin Bisgrund? Clemens. Sí. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué haces aquí? Hacía una eternidad que no te veía. Sí, estuve unos años en el extranjero y he vuelto hace poco. ¿Y qué has estado haciendo? Construir casas, sobre todo. Colegios, hoteles... ¿Y qué te trae de vuelta al pueblo? Es mi casa. Y la licitación de un proyecto en el lago de los nenúfares. He visto al alcalde y le he presentado mi propuesta. Vaya, yo también tengo una reunión con el alcalde. Bueno, ya veremos. Que te vaya bien. Igualmente. Adiós. 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 Señor Dillín. Señor Buhol. Pase. Perdón. Sí. Bueno, para eso estoy aquí. Para echar de la carrera a los demás competidores. Y esta es mi propuesta para convertir en un destino turístico, atractivo, nuestro lago. Un puerto deportivo. No un puerto deportivo cualquiera, señor Dillín. El puerto de agua dulce más moderno de Mecklenburgo ante Pomerania. Con 150 atraques, 25 puestos de trabajo fijos a lo largo del año. Eso sin contar con la revalorización estructural de la comunidad. Sí, es verdad que es una propuesta sorprendente, sorprendente. Me parece que, según veo en su maqueta, no queda prácticamente nada de nuestro lago. Creo que, si da a elegir a los votantes entre nuevos puestos de trabajo y desarrollo turístico por un lado y otro lago pintoresco por otro, se decidirían por lo primero. Sí, pero el objetivo de la licitación era sobre todo el deseo de aunar en un proyecto el turismo y la protección de la naturaleza. Señor Dillín, hablamos de un volumen de inversión que ronda los 100 millones. Al turista objetivo que atracará en el puerto no le importará eso. Hablamos de muchísimo dinero, no de unos cuantos nenúfares en un estanque. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mamá, viene Severin. Ah, perdón, ¿llego pronto? No pasa nada. Pero es curioso. Es la primera vez que invito a cenar a alguien que se presenta con su casa a cuestas. Siempre lo hago. He pensado que como empiezo mañana con la terraza, podía quedarme aquí. Si le parece bien. Claro. Hay sitio de sobra. Aquí viene. Gracias. Qué buena pinta. Bueno, primero muchas gracias por haber venido esta noche al ensayo general de nuestro nuevo restaurante. He de confesar que estoy un poco nervioso. La idea del nenúfar es crear un lugar donde mucha gente distinta se sienta a gusto mientras come de maravilla. Tanto el turista que viene de Berlín como los trabajadores de los alrededores. Aunque soy yo la que intenta hacer realidad este sueño, hay personas que lo han soñado conmigo. En primer lugar, Edith, sin la cual seguramente no habría sobrevivido el último año. Y además, hay otras dos personas que por desgracia no pueden estar aquí hoy. Por un lado, Harriet, que confió mucho en nosotros, vendiéndonos la casa de sus padres. Y por otro, Johan, mi difunto marido, que nos estará viendo desde allá arriba. Fue él quien descubrió este lugar magnífico y enseguida vio lo que podía hacer con él. Y por eso me gustaría dedicarle esta noche y también el restaurante. En recuerdo de su creatividad, su fantasía y su amor. Johan, esto va por ti. Salud. 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 Estaba todo realmente impresionante. Y los ingredientes que ha usado no eran tan raros como cabía esperar. Sí, es verdad. Pero eso no es todo. Ese es justo el concepto. Platos de la tierra con ingredientes regionales sin necesidad de añadir productos exóticos. Y de calidad superior. Ah, hortalizas orgánicas maduradas al sol, un chorro de aceite de oliva, un par de hierbas. ¿Con eso basta? Sí. Y una cocinera extraordinaria. Todo estaba riquísimo. Y encaja a la perfección con la idea de Severin de levantar junto al lago una colonia de casas ecológicas de vacaciones para alquilar, ¿no te parece? Angélica. ¿Una colonia de vacaciones? ¿Una colonia de vacaciones? El tema todavía no está maduro. El ayuntamiento ha licitado un proyecto para la orilla este del lago. Y la idea de Severin es levantar una colonia de vacaciones que cumpla todos los requisitos ecológicos. Sí. Sería estupendo. Sí, sí, claro, claro. Pero, como he dicho, la decisión aún no está tomada. Pero, como he dicho, Severin tiene muchas posibilidades. Cariño, sé cuánto deseas encargar ese proyecto a Severin, pero han llegado otras propuestas que también hay que considerar. ¿Ah, sí? ¿Y cuáles son esas propuestas? La propuesta de Clemens Buchhol, el hijo de Harriet, ha presentado un plan para un puerto deportivo. ¿Un puerto deportivo? ¿Y para qué queremos un puerto deportivo aquí? Como destino turístico no es menos atractivo que una colonia de vacaciones. Y hay muchas cosas que se deben tener en cuenta para tomar la decisión, que, como he dicho, aún no se ha tomado. Así que os ruego que cambiéis de tema, por favor. ¿Postre? Sí, gracias. Severin. ¿Está bien? ¿Esa historia de la colonia de vacaciones? Bueno, la verdad es que de toda esta historia, la idea de que me encarguen el proyecto es lo que menos me preocupa. Comparado con imaginarme lo que significaría un puesto deportivo para este lago maravilloso. Es... ¿Tan malo es un puerto deportivo? Una catástrofe. Solo para alcanzar la profundidad necesaria habrá que dragar el lago entero. Excavarán y llenarán de hormigón las orillas. Construirán una nueva carretera de acceso. Y... Cuando el puerto esté listo dentro de cuatro o cinco años, no quedará absolutamente nada de este paraíso natural. Perdón, no quería amargarle la velada. Por favor, siéntese. Se volvió a mudar aquí hace poco, ¿no? Sí. Estuve quince años en el extranjero. ¿Cerveza? Gracias. ¿Y dónde? Canadá, Suecia, Noruega, Dubái... Cualquier sitio donde pudiera trabajar como arquitecto. Sí. De niño siempre pensé en recorrer mundo. Pero en la época de la RDA no era posible. He recuperado el tiempo perdido. ¿Y por qué ha decidido volver aquí ahora? No lo sé. De algún modo, en los últimos años siempre tuve nostalgia. Debe de ser la edad. Creo que yo nunca habría sido capaz de ir moviéndome de un lugar a otro sin saber nunca cuál sería el siguiente. Mi familia siempre ha sido muy sedentaria. ¿Tiene otro hijo, o no? Sí, Rafael, en Berlín. Está interno. ¿Rafael? No quería mudarse al campo. Y no me quedó otra opción que dejarle. Admiro a la gente que sabe a dónde pertenece. Hace falta valor para comprometerse con otra persona. O fundar una familia. Cuando se está siempre de viaje, solo se araña a la superficie. Hola, mamá. Clemens. Siento haber tardado tanto en venir. El trabajo, ya sabes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal el corazón? Hace lo que quiere, pero la verdad es que siempre lo ha hecho. Cuéntame, ¿qué tal tú? Puede que pronto mejor. Me he presentado a una licitación municipal. ¿Adivina para qué? El lago de los nenúfares. Si gana a mi idea, será un puerto deportivo. ¿Un puerto deportivo? Sí. Pero no puedes destruir mi maravilloso lago. Destruirlo no, mamá. Será distinto, pero... No, no lo permitiré. No en el lago de mi familia. También es mi familia, mamá. Necesito dinero. Mi empresa está al borde de la quiebra. Si no, los bancos me cortarán el grifo. Pero, ¿qué ha sido del dinero que te di de la venta de la casa? No, no puedes haberte lo gastado todo, Clemens. No ha pasado ni un año y ya no tienes... No puedes alterarte, mamá. Cálmate. ¿Mamá? ¿Mamá? ¡Enfermera! ¡Enfermera! Perdón. No quería asustarla. Pero el agua estaba tan tentadora. Sí, por la mañana es cuando está más bonito el color del lago. Sí. Creo que es mejor que salga. ¿Hay algún motivo concreto para que Gabriel tenga tanto miedo al agua? ¿O es que aún no sabe nadar? Sí, sí. Nada mejor que yo. Pero ya no se cree capaz. Cuando la policía apareció en nuestra casa y nos contó que Johan... ...había tenido un accidente mortal. Gabriel estaba en la piscina. Cuando yo lo que había pasado casi se ahoja. Desde entonces no ha vuelto a meter ni un pie en el agua. Por desgracia, el único que podría ayudarle a superar ese miedo ya no está aquí. ¿Puede llamarme enseguida si cambia su estado? Claro. Gracias. ¡Vaya! Ahora ya parece una terraza. Claro, he tenido ayuda muy competente. Ahora quitaremos las pirutas de madera con la manguera y mañana pondremos los primeros tablones. Venga. Abre el chorro. ¿Qué haces? Ahora verás. ¿Quieres que atamos una guerra de agua? Gabriel. Voy a quitarte esa manguera. Espera que te ayudo. Mira, Nube. Aquí está el chorro. ¿Dónde está el chorro, Nube? Aquí está el chorro. Aquí está el chorro. Yo también quiero. Gracias. Aquí está el chorro. Día 28, estoy embarazada Así se cumplen mi mayor sueño y mi mayor temor ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué de este modo? Con un padre cuyo nombre nunca me atreveré a revelar Ni siquiera a mi hijo Edith no soporta las nubes Las golosinas industriales van en contra de su honor de repostera Pero por suerte yo me salto su reglamento ¡Suscríbete! Lo siento, no puedo hacerlo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola ¿Qué te pasa? Yo antes también nadaba Con papá Ya Me enseñó muchas cosas A nadar, a mariposa A braza Y a tirarme de cabeza Echas de menos a tu padre ¿Y nadar? ¿También lo echas de menos? A lo mejor puedo ayudarte si alguna vez quieres volver a meterte en el agua Creo que no es una buena idea Gabriel, entras y le dices a Edith lo que quieres para desayunar Sé que tienes buena intención Pero cuando acabes la terraza ya no estarás aquí Y no quiero que Gabriel tenga que despedirse de alguien otra vez En cualquier caso no funcionaría No había nada en el mundo que conectase tanto a Gabriel con su padre como nadar juntos Nadie podrá ocupar ese lugar Tampoco tengo pensado ocupar el lugar de nadie Únicamente he ofrecido mi amistad Que no te parezca bien, Josefine, es una cosa Pero no tiene nada que ver con Gabriel ¿Qué pasa aquí? Hombre es en traje de baño Ya es hora de que vuelva a poner orden ¡Rafael! Sorpresa ¡Qué bien! Y no es la única Hola No he venido solo Hola, soy Leo Y tú y Josefine, ¿no? Sí, eso es Señor Bújol Señor Zilin ¿Qué hace aquí? No tenía apuntado que habíamos quedado ¿De verdad? ¿No tienes nada que decirme? ¿Papá? Preciosa Preciosa, sí De verdad, toda la casa es preciosa Bueno, Rafael, este es tu cuarto Y a Leo le prepararé el cuarto de invitados ¡Tonterías! Dormiré aquí ¿La cama no es demasiado pequeña para los dos? Tranquila No necesitamos tanto espacio Como queráis El tío que estaba en el muelle Es el arquitecto, ¿no? Sí, Severin empezó ayer la terraza Me cae bien ¿Y solo está aquí por la terraza? ¿Nada más? Sí, Rafael, solo está aquí por la terraza Nada más Me alegra que hayáis venido Clemens Lo siento mucho Todos estos años he deseado que... ¿Ello no existiera? ¿Cómo se te ocurre pensar eso? He deseado que las cosas fueran distintas ¿Las cosas? ¿Qué cosas? ¿El hecho de que dejaras embarazada a la mejor amiga de tu mujer? ¿O que la dejases tirada mientras seguías con tu vida? Y ella pensaba cómo se las arreglaba Siempre la apoyé económicamente ¿O alguna vez te ha faltado algo? Sí, un padre Jamás habría pensado que el hombre que nos dejó tirados Vivía solo a un par de casas de nosotros Y que me lo encontraba casi a diario ¿Y nunca has sentido nada por mí? No podía hacerle eso a Angelica La quiero Siempre quiso tener hijos Pero no puedo Si hubiera sabido que yo Y precisamente Harry Eres horrible Pero bueno Al fin y al cabo eres el alcalde Y no puedo enemistarme contigo Necesito tu ayuda Tienes que hacer que elijan mi idea del puerto deportivo ¿Qué estás diciendo? ¿Me chantajeas? Llámalo como quieras Yo lo llamo compensación Hola Hola Hola, soy Rafael Sebelin He oído hablar mucho de ti A mí A ti, exacto Y ella es Leo Hola Hola En realidad se llama Leonor Pero dice que como la llamemos así No tenías que decirlo Ahora me siento mal ¿Vives en una casa barco? Sí Guay A mí también me gustaría algún día Poder moverte por todas partes Y quedarte donde te guste Si te apetece Te enseño cómo se lleva Pero primero vamos a comer algo Edith y yo hemos preparado unos aperitivos Genial En Berlín no comemos tanto en una semana entera Una pregunta Hay algo sin carne porque Leo es vegetariana Y yo también Lo siento Pero ahora no tengo hambre Primero quiero meterme en el agua ¿Vienes? Vamos Fuera zapatos Rafael está enamorado Eso parece Guay Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Venga! ¡Déjame! ¡Eh, Gabriel! Es una caña estupenda ¿La has cortado tú? Y ahora necesitas edad, ¿no? Vamos a ver si tenemos edad Mira, aquí tenemos Voy a atarlo fuerte Y aquí el anzuelo Ya te puedes ir a pescar Nada, nada, nada Nada, nada, nada No, nada Bien?, ¿Ah, Garce pasa ¡Eh! ¡Muy bien, Gabriel! ¿Ya no tienes miedo? No. Bueno, ¿necesitamos algo más? Sí, dos manos más para cargar. Las de Rafael, por ejemplo. Pero las tendré encima de Leo o en el timón de la casa barco de Severin. ¡Josefín! Pero es verdad. Me pregunto para qué viene a vernos y no pasa ni un minuto con Gabriel y conmigo. Antes hablábamos de todo. Y ahora solo dice buenos días y buenas noches. ¡Josefín! ¿Qué pasa? Creía que te alegrabas de que tus hijos se llevaran tan bien con Severin. ¿Por qué iba a alegrarme? Severin solo trabaja aquí y se irá en un par de días. Creía que te gustaba. Sabes, cuando murió mi tío, yo no era mucho mayor que tú ahora. Y aún así tuve claro que nunca permitiría que otro hombre ocupase su lugar. Me habría parecido una traición a todo lo que habíamos compartido juntos. En realidad solo me traicioné a mí porque no me permití enamorarme de nuevo. Lo que no significa que no sea feliz estando con vosotros y viviendo con vosotros. Pero enamorarse de nuevo y volver a ser dos no daña el recuerdo de un ser querido. Sabía que construirías una terraza preciosa. ¡Y qué rápido! Estuve practicando para la colonia de vacaciones. Si es que al final llega a hacerse. No sé qué le pasa a Hans para seguir teniendo en cuenta ese puerto deportivo. Ya. Bueno, ¿dónde está Josefine? Se lo preguntas al equivocado. Ya casi no me habla. ¿Qué? Y mucho menos me dice dónde está. ¿Qué ha pasado? ¿Creía que os gustabais? Sí. Yo también. Severin. Josefine ha sufrido una pérdida muy grande. No lo olvides. Solo necesita tiempo. Y un hombre que sepa lo que quiere. A propósito. Josefine no es una mujer a la que se pueda dejar de un día para otro. Solo porque te entre pánico. No me ha entrado pánico. Es absurdo, pero... Por primera vez en mi vida estoy seguro... De que quiero comprometerme con una mujer. Y a ella le entra pánico. Severin, ven aquí. Severin. ¿Qué pasa? Creo que ha picado uno. ¿Ahora qué hago? Pues tirar, ¿qué vas a hacer? Tiene que ser un pez muy gordo. No puedo subir la caña. Bueno, tienes que tirar más fuerte. ¡Gabriel! Gabriel, ¿estás bien? Pero, Gabriel, ¿qué has dado cuenta de lo que estás haciendo? Estoy nadando. ¡Gupi! Venga, vamos. Venga, vamos. Déjalo, no, aquí no, ¿vale? Ve delante, cogeré algo para beber. Sí. Mamá, podías habernoslo dicho, te habríamos ayudado. Creía que dormíais. No, estábamos nadando. Hemos hecho una hoguera y una parrilla. ¿Sabías que Severin sabe tocar la guitarra? No, no lo sabía. Es un tío genial. Y está enamoradísimo de ti. ¿Qué dices? No me dirás que no te has dado cuenta. A ti también te gusta, ¿no? No estoy ciego. Sí, claro que me gusta Severin, pero no de ese modo. No hace falta que te recuerde que no hace ni un año que murió tu padre. No hace falta que me lo recuerdes. ¿No? En los últimos días me ha dado otra impresión. ¿Qué quieres decir? ¿Que ya no puedo ser feliz porque mi padre murió cuando yo tenía 15 años? No. Pero cuando vas por ahí riéndote y saltando, da la sensación de que te da exactamente igual que Johan ya no esté. Rafael. 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 Lo siento. He hecho tanto de menos a Johan. Todos los días. ¿Crees que yo no le he hecho de menos? No pasa un solo día en que no piense en él. En algo que me dijo, en algo que hicimos juntos. En cómo nos hacía reír. Papá habría querido que fuésemos felices. ¿Crees que le haces un favor prohibiéndotelo y prohibiéndonoslo? Porque entonces guardas un mal recuerdo de papá. Pero yo no. ¡Gabriel! ¿Qué? ¿Estás bien? Puedo nadar otra vez. Gracias a la caña de Zebra. ¿Te alegras? Estoy muy orgullosa de ti. Y si papá pudiera verte, también lo estaría. Amor mío. Venga. Vamos a echar una carrera. Vale. Gracias. Muy amable. Para usted, solo lo mejor de lo mejor. Hace una hora aún estaba todo en mi cuarto. Parece que están pintadas. Muchas gracias. Pero un ramo de rosas no había pedido. Oh, son por así decirlo, un regalo de la casa por la inauguración. Gracias. Qué detalle. Vendrá mañana por la noche, ¿verdad? Sí, por supuesto. Lo que me da un poco de pena es que la mujer con la que más me gustaría cenar mañana no tendrá mucho tiempo. No se la puedo robar a la señora Gil porque mañana necesitará su ayuda. Pero a lo mejor otro día sí, en mi casa si quiere. No tengo dos estrellas, pero por usted intentaré coger un par del cielo. Nada, me gustaría más. Toma. Otras dos. Gracias, ahora no. Ah, traes algo para beber. Iba a ir yo ahora. ¿Puedo? Claro. Rafael, quería pedirte disculpas. Tenías razón en todo lo que dijiste ayer. No debería haberte dicho eso. Gabriel y tú sois lo más importante de mi vida y lo único que deseo es que os vaya bien y que seáis felices. ¿Me perdonas? Claro. Bueno, te quiero mucho, mamá. Y yo a ti. Bueno. Ya está. No puedo más. El resto lo haremos mañana. Vete ya. Ahora iré yo. ¿De verdad? Pero no se te ocurra hacer una locura, poner las mesas o algo así. No. Solo quiero sentarme un rato a mirar las estrellas. Muchas gracias. Buenas noches. Que duermas bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hola, Severin. Yo... solo quería. No, no, no. 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 Buenos días. Hola. Toma. Se te ha olvidado. Déjalo por ahí. Severin, anoche fue maravilloso. Pero no sé si puedo hacerlo. Si ya estoy lista para ello. Josefine, sí. Aún no estás lista, sé que... No puedo decir ni hacer nada para cambiarlo, pero... Sin embargo, me gustaría decirte algo, quizá porque eres la primera y puede que la única persona a la que he sentido la necesidad de decírselo. Te quiero. Y no te reprocharé que te acuerdes de Johan nunca. Te lo prometo. Mamá. Mamá, me manda... ¿Pero qué pasa? Me manda Edith. Quiere saber dónde están los dos camareros. Dice que deberían haber llegado hace una hora. No puede ser. ¡Pero lo tienen por escrito! No lo entiendo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Esto es increíble. No tenemos camareros. ¿Qué? La agencia los contrató para el domingo que viene. ¿No hay camareros? ¿Y ahora qué hacemos? Tampoco hay que echarse a temblar. Lo haremos Rafael y yo. Bueno, Rafael es hijo de restaurador y yo he trabajado de camarera. Oh, sí. Más bien como camarera... detrás de la barra. ¡Tachán! ¿Qué opinas? Me queda guay. Muchas gracias. Me sacáis del apuro. Claro que sí. Al fin y al cabo, somos casi familia, ¿no? Y es a ti a quien tengo que agradecer que exista él. El padre de Rafael también contribuyó un poco. Sí. Me habría gustado mucho conocerle. Rafael me habla mucho de él. Le echa de menos. El primer año de internado estuvo encerrado en sí mismo. Sin hablar con nadie. No sabes lo que tuve que hacer para lograr que se riera. ¿Y sabes cómo lo conseguí? Ah, ¿en serio? Sí. Basta de risas. Han llegado los primeros invitados. Leo. Es genial que Rafael te tenga. Toma. Oh, qué bien. Hola. Para la señora. Gracias. Qué linda. De nada. Señor Berniger, espero que esté satisfecho con lo que he hecho con sus verduras. Estoy encantado. Pero espero que no se enfade si le digo que de lo que más ganas tengo... es del postre. Claro que no. Por favor. Gracias. Allí delante estará el puerto y detrás quiero... Buenas tardes. ¿Es usted Clemens Buchhol, el hijo de Harriet? Sí. Hola, encantado. Le conozco por las fotos. Es una pena que Harriet no haya podido venir. Sí, es verdad. Lo siento, pero no puedo ofrecerle una mesa. Están todas ocupadas, pero pueden esperar tomando una copa de champán. Gracias. Gracias. Es usted muy amable. Pero no hemos venido al restaurante. No. Este es mi socio, el señor Buchman. Buenas tardes. Es uno de los inversores del proyecto del puerto deportivo. Solo quería conocer la finca. ¿El puerto deportivo? Sí. ¿Entonces ya han tomado la decisión? Sí, sí. Esta mañana el consejo nos ha dado luz verde para construir el puerto. Dime que no es verdad. Angélica, por favor, no es... ¿Ah, no? El momento oportuno para hablar de esto. ¿Entonces cuándo? ¿Debo esperar a que entren las excavadoras? Seguro que sabe que lo va a destruir todo. Bueno, es un poco exagerado. ¿Destruir? Sí, claro. Haremos un par de muescas en la naturaleza, no cabe duda. Pero en el fondo es justo lo contrario. Tienen que imaginarse cómo quedará el puerto cuando esté terminado. No darán abasto con la cantidad de comensales, que además tendrán un alto poder adquisitivo. Así que yo en su lugar me alegraría. ¿Tienes pensado volver a hablarme en algún momento? Sí, cuando me digas por qué se va a hacer ese puerto deportivo. Traerá mucho dinero a la comunidad y puestos de trabajo. Hans, te conozco desde hace 38 años. Y sé que piensas lo mismo que yo de ese proyecto. Así que dime qué hay detrás para que lo permitas. Estás involucrado en algo. ¿Te chantajean? ¿De verdad crees que soy corrupto? Tienes razón. Me chantajean. Pero no tiene nada que ver con mi cargo. ¿Por qué, Johan? ¿Por qué me quitan todo lo que significa algo para mí? ¿Qué he hecho? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué tuviste que subirte a esa maldita moto? Angélica, yo no podía soportar la idea de perderte por ese error tan terrible que cometí. Angélica, por favor, quédate. Sin ti no puedo vivir. Te quiero. Nube, échate a un lado. ¿Qué haces ahí? Estoy viendo si funciona el motor. Cuando estoy parado mucho tiempo a veces se atasca. ¿Ten vas de excursión? ¿Puedo ir contigo? No. A donde voy no puedes acompañarme. A donde voy. Pero no quiero que te vayas. Yo tampoco quiero irme. Pero... A veces hay que irse. ¿Y por qué? Es un poco difícil explicarlo, Gabriel. Pero te escribiré. ¿Vale? Desde cada país al que vaya. Pronto irás al colegio, ¿no? Y entonces podrás leer las postales solo. Esto no se abre. Es verdad. Yo también lo he intentado. A lo mejor alguien guardó un tesoro dentro. Y luego tiró la llave. ¿Te lo quieres quedar? Sí. Te quiero mucho. Yo también te quiero, Gabriel. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Treinta años. Treinta años. Unos treinta y cinco. Nueve meses más que la edad de tu hijo. Entonces... ¿Ya te has enterado? Angélica. Yo... Por favor... Tienes que creerme. Yo nunca... Quise... Hacerte daño. Lo sé, Harriet. Lo sé. No he venido a reprocharte nada. He venido a pedirte perdón por Hans. Y por lo que tuviste que pasar por su culpa. ¿Cómo pudo hacerte eso? ¿Cómo pudo dejarte sola con tantos problemas? Y con su hijo. Luego hacer como si no hubiera pasado nada. Entra, no ve. En el próximo puerto podrás salir a la cubierta. Venga, échate. Severin. Queríamos despedirnos. Tenemos clase, pero dentro de dos semanas hay vacaciones. Y volveremos. Sí. Pero ya no estarás aquí, ¿no? No. Creo que no. Para mí es hora de volver a emprender el camino. Bueno, pues... Gracias. De nada. Gracias por todo lo que has hecho por Gabriel. Ven aquí. Tenemos que ir a la estación. Adiós. Adiós. Buena suerte. ¿Cómo estás? Regular. Al menos he tomado la decisión de no renunciar a todo esto sin luchar. A lo mejor pongo en marcha una iniciativa ciudadana para proteger el lago. Angélica seguro que se apunta. ¿Y tú? Mamá, tenemos que irnos. Vamos a perder el tren. ¡Ya voy! Hasta luego. Acércate. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. Acércate. ¿Lo sabe Clemens? Y Clemens ha usado lo que sabe para hacer chantaje a Hans. No. No puede hacerlo. Angélica. ¿Tienes que encontrar el cofrecito de los nenúfares? ¿El cofrecito? Sí. El lago me pertenece. Y en el cofre están las escrituras. Las únicas que hay. Las escrituras. Carrieta, ahora eso no importa. Ya me lo contarás luego cuando estés mejor. No. En el cofre también está mi testamento. Dice lo que pasará con el lago tras mi muerte. No. Quiero que Clemens lo encuentre. Es buena persona. Pero no es buen empresario. Tienes que encontrarlo antes que Clemens. Clemens. Harriet. ¡Enfermera! 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 Menos mal que estás aquí. Tienes que ayudarme. ¿Te vas a marchar? ¿Qué ha pasado? Mucho. Y nada. No, no, Severin. No me lo creo. He visto cómo te mira, Josephine. A lo mejor no te necesita. Te necesitamos todos si queremos impedir la construcción del puerto deportivo. Gabriel. Ahora voy. Estoy aquí abajo. ¿Qué pasa? Quédate. Quédate y lucha por ella. Angélica. Josephine nunca querrá a nadie más que a su difunto marido. Y contra un muerto, no puedo hacer nada. No, 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 no. Deberíais haber visto cómo la miró, tan amargado e indignado. Pero, ¿de qué le sirve la escritura si no es el heredero? Si es la única que hay, puede destruirla. Y el lago pertenecerá a la comunidad, que ya le he encargado el proyecto. Pero seguro que tiene que haber alguna copia. No, me temo que no. Hace unos años hubo un incendio en el archivo municipal y se destruyeron todos los documentos. Oye, ¿y ese cofre que me compraste en el mercado, dónde está? Ya no lo tengo. Se lo regalé a Gabriel. ¿Qué? ¡Mierda! ¡Ábrete el caja tonta! Dios. ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Dame el cofre de una vez! ¡Eh, un momento! ¡Déjame! ¿Dónde está el niño? ¡Gabriel! ¡Gabriel! ¿De verdad hay un tesoro dentro del cofre? Cariño. ¡Bravo! ¡Bravo! Mira, esta debe de ser la escritura. Sí, es el certificado del registro. Mi última voluntad. Harriet Buchhol, 14 de septiembre de 2009. Redactada con copia en la notaría Brooker Calle Guete 4, de Baren. Independientemente de mi testamento sobre mis demás propiedades, con este certificado dispongo que el lago de los Nenúfares sea legado Angélica Zilin, mi querida amiga. En toda mi vida solo he lamentado perderte como amiga, y tu recuerdo me ha acompañado siempre. Por eso te dejo lo que más me importa después de mi hijo. El lago de mi familia. Sé que no podrá estar en mejores manos. Con cariño, Harriet Buchhol. ¿El lago es tuyo? Tengo que contárselo a Zéverine. ¿Dónde está el barco? ¿Dónde está Zéverine? Se ha ido. ¿Cómo que se ha ido? ¿Pero por qué? ¿A dónde quiere irse? No puede irse sin más, ni siquiera se ha despedido. Josephine, ¿qué estás haciendo? ¡Nadar detrás de él! ¡Cielo santo! ¡Zéverine! 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 ¡Josephine! ¡Sevenin! ¡Sevenin! ¡Josephine! ¡Agárrate a mí! ¡Sí, sí! ¡Agárrate fuerte! ¡Sí, ya! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya la tiene! ¡Siéntate! Espera. Tranquila. Pero, Josephine. ¡Te has vuelto loca! ¿Qué estabas haciendo en el agua? Salí nadando detrás de ti. Porque quiero que te quedes con nosotros para siempre. ¿Estás segura del todo? Solo he estado así de segura otra vez en mi vida. No soy Johan, Josephine. Y nunca lo seré. Lo sé. Y es mejor así. Porque estás vivo. Y ahora eres la dueña del lago. Sí, tras la apertura del testamento de Harriet quedó todo confirmado ante notario. Guay. ¿Y qué significa exactamente? Como propietaria del lago de los menúfales, os concedo encantada el permiso para construir una colonia de vacaciones. Según la normativa ecológica. Pero tengo que haceros una petición. A lo mejor no os gusta oírla, pero me gustaría que a pesar de todo os la pensárais. ¿Os parecería bien que la constructora de Clemens fuese la encargada de llevar a cabo la obra? ¿Qué? Tengo que pediros disculpas. Igual que a mi mujer. Si hubiera reunido el valor antes. La vida ha sido muy dura con Clemens. No podemos cambiar el pasado. Y tampoco podemos deshacerlo. Pero Clemens es el hijo de mi mejor amiga y de mi marido. Se ha ganado una segunda oportunidad. Vale. Pero solo si se disculpa con Gabriel. Josefine, estoy segura de que lo hará. Hola. 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 Gabriel. El otro día me comporté como un tonto. Lo siento. No pasa nada. Mamá me dijo que lo hiciste porque de pequeño no tenías papá. Yo ahora tampoco tengo papá. Pero por eso tengo a Severin. A lo mejor tú también encuentras uno algún día. A lo mejor. Seguro que sí. Pero siéntate. Hay platos y cubiertos. Coge de todo. Gracias. Ellos tres son una familia. Aún no. Pero seguro que pronto sí. Pero nosotros sí somos una familia, ¿no? Sí, amor mío. Somos una familia. Gracias. 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 Gracias por ver el video.